Recibiendo este apoyo de todos ustedes, y aquí vienen las personas encargadas. Iniciamos con el premio de Miss Figura, y ellos nos dirán quién es. Bien, buenas noches. En nombre del gimnasio Working Center nos toca poder calificar a la señorita Mejores Piernas. Y para nosotros, la candidata número 5, Daniela María Granillo Viver. Esa chica con las piernas más lindas. ¿Ella es figura o pierna? ¿Ella es figura o pierna?